Su investigación de ellos, se ve como una persona totalmente de negro, va como que flotando entre las tumbas. Y ellos al grabarla, le hacen zoom al teléfono y sí se ve como un kilómetro de diferencia. Al grabarla, se les va acercando. Ellos agarran y se van en el carro hacia la salida. Les sale la señora de negro al extremo de la salida. O sea, dicen, ¿cómo es posible que nosotros en carro nos haya alcanzado? Gracias por ver el video. Es que yo ya había ido a un programa con ustedes allá en SM Radio, ahí para que se vayan a dar una vuelta a SM Radio y vayan a ver todo el contenido. Pero también vayan a darle, de preferencia yo creo que a su página directamente, ya de ahí comparten todo, ¿no? Así es. Nosotros compartimos en la página en Paranormal Querétaro Fantasmas todos los enlaces de SMTV, todo lo que vienen siendo las investigaciones e evidencias que pasamos en la misma plataforma de SMTV. Ok, perfecto. Pues sí, está bien chido. Es lo que les digo yo siempre a mis amigos que se dedican a todo esto de las investigaciones paranormales, que ustedes son los que la viven. Ustedes son los que están ahí haciendo las historias. Yo nada más me dedico a contar sus historias, sus anécdotas, vaya. Entonces en esta ocasión pues traemos por ahí varias anécdotas que nos puedes platicar, ¿no? Traemos varias historias de las que te voy a platicar. De todo lo que te voy a platicar, tenemos nosotros cómo comprobártelo. O sea, tenemos el video de cómo comprobar lo que ha pasado. Ok, ok. A ver, para empezar, antes de iniciar, ¿cómo inicias tú en este caso? En este caso eres tú y el galán, ¿no? Los que están aquí. En este caso nada más quedamos él y yo. De hecho, el galán fue el que creó la página porque él tuvo una desagradable sorpresa con su familia, que de hecho yo creo que te la va a contar cuando él venga y te dé su testimonio. Yo inicié precisamente en lo paranormal hace como 20 años o 25 años, pero lo inicié con Eric, el de Cazadores de Espectros. Nosotros en ese tiempo no grabamos por Facebook porque no existía, pero sí hacíamos nuestros recorridos, nuestras investigaciones por diferentes lados. De forma, ¿cómo te puedo decir? O sea, hacemos la investigación pero no documentamos nada porque te digo, no había Facebook. Sí había videocámaras, pero no era como que para estarlos grabando, simplemente teníamos prohibir la experiencia. Ok. Es lo que hacíamos. Y actualmente, pues ahorita en Paranormal Querétaro Fantasmas ya de una forma un poco más profesional, más aislada a los sucesos paranormales que la gente nos ha contado, pues lo hacemos de esa forma más profesional y más directo con las personas. Y ya tenemos más o menos como cinco años investigando, recopilando evidencia, ya sea de foto, audio o video. Oye, ahorita escuchaba que dices que desde hace un tiempo ya estaban haciendo investigaciones, desde antes de que hubiera cámaras y todo esto. ¿Cuál fue la experiencia más fuerte que tuvieron en ese entonces que no pudieron grabar desgraciadamente, pero que les llamó tanto la atención? Porque me imagino, es que esto es como un adictivo, porque te pasa una vez y quieres seguir viviéndolo, es como la adrenalina del momento. Me imagino que algo fuerte debieron de haber vivido en esos años para que tengan ganas hasta ahorita a la fecha de seguir haciéndolo, ¿no? Te voy a contar, nosotros somos de pie de la cuesta por la UTEC. Anteriormente, antes de que se formaba la colonia El Vergel, era todo cerro y tú brincabas ese cerro y salías a 5 de febrero. Pero da la casualidad que a medio cerro había una hacienda y un ojo de agua. Bueno, nosotros una vez fuimos a investigar ahí en la noche, no me acuerdo realmente qué día era, pero era una noche fuerte, lluviosa. Fuimos a investigar y había un charquito, un ojo de agua que le llamaban. Iba con dos compañeros. Recuerdo que escuchamos un lamento, un gritito, y uno de mis cuates volteó a ver y estaba saliendo la imagen de una persona femenina del charquito del ojo de agua. Y yo me quedé parado y dije, no manches, es la llorona, porque se escuchó un grito. Pues mi cuate me dejó, corrió y de repente yo volteé y la chava ya no estaba. Pero cuando ocurrió mi cuate, yo creo que eran unos dos minutos, le salió más adelante a él. Yo me quedé como que diciendo, ¿por qué me dejaron? Sí. Y me quedé así paradito. Entonces, dice a él que le salió más adelante, pero obviamente la cara no es así como nos la vemos nosotros con ojos. Él miraba a todo borroso. Ok, como si estuviera pixeleada. Pixeleada. De hecho, de esa forma es como te das cuenta que no es algo normal. Mucho menos una persona femenina te va a salir de un ojo de agua a las dos o una y media de la mañana. Ok. Entonces, esa es una de las cuestiones que me marcaron. ¿Esa fue la primera situación paranormal que viviste? No, la primera que tuve fue a los cinco años, más o menos. Esta situación paranormal estuvo de esta forma, yo soy de la colonia de la Trinidad. Ahí crecí, ahí me porjé y pues ahí estuve viviendo varios años. Recuerdo que cuando yo llegué a esa colonia de noche, porque nosotros, mis papás eran del centro. Ellos llegaron y nos instalamos en la Trinidad, en la calle de Conompor. Recuerdo que llegamos más o menos como once y media, doce de la noche. La primera situación paranormal fue que cuando nosotros abrimos la casa, pues la casa se supone que estaba vacía. Pero yo empecé a ver unas personas totalmente de negro en un cuarto, sentadas. Pero alrededor de ese cuarto tenían un comal. Obviamente, dentro del comal se miraba fuego. Dije, ¿cómo es posible que mis papás no los vean? Y yo sí. Entonces, la primera experiencia paranormal que tuve fue esa. Posteriormente... Pero desde ese momento, ¿tú sabías que era algo extraño o cuantos años tenías? Cinco años. Ah, sí, cinco me dijiste, ¿verdad? Tenía cinco años. No sabía que era extraño. Yo pensé que probablemente eran otras personas. Yo me di cuenta que en la casa pasaban bastantes usos paranormales. Porque ahí anteriormente había muerto el anterior dueño. Era un maestro de una primaria que estaba ahí cerca. Ok. Y pues, obviamente, no era la primera que vivía ahí. En esa misma casa, recuerdo que una vez me estaba yo bañando. Ya tenía como unos ocho o nueve años. Me estaba bañando. Ajá. Y de repente pegué un grito. Porque veo cómo del baño se va elevando una sombra. Ajá. No me terminé de bañar bien. Así me salí. Y en ese momento, pues voy a decirle a mi mamá, en la casa de enfrente, estaban velando un señor que ya estaba falleciendo. Ok. Entonces, de una u otra forma, pienso que hay algo ahí, ¿no? O sea, pienso que si el señor ya estaba falleciendo, probablemente se me reveró. Porque yo con ese señor sí cruzaba palabras. Sí iba y lo visitaba. Pienso que tal vez fue una forma en que se fue a despedir de mí. O simplemente dijo, vaya, adiós. Y tan, tan. Sí. Más aparte, todavía en esa misma casa, generalmente en la Trinidad se llegó a escuchar la llorona como dos o tres veces. Ok. A las dos, tres de la mañana. Yo vivía escasamente una cuadra de las vías del tren. Es decir, casi pegándole al querétano. Ok. Me acuerdo que esa vez cuando se escuchó la llorona, pues en el cuarto donde yo dormía, me acuerdo que vi a una persona totalmente blanca. Ajá. Pero independientemente del color, lo raro es que ella tenía como que un alito alrededor de color verde. Ok. A ver si cuenta hubo un tipo de aura. Ok, ok. No sé decirte si es entidad buena o mala, probablemente sea una casualidad y llanto de la llorona con esta entidad, pero yo pienso que esa era una de las cosas que vivían en esa casa. Generalmente nos fuimos porque a veces era demasiado la actividad paranormal. A mi mamá, a mi mamá una vez, en esa misma casa, en la Trinidad, una de las bolas de fuego que se acostumbraban a meterse en los lugares de ahí donde había muchos pirules, en frente tenía un baldío que tenía pirules, se estrelló con una camelina que estaba dentro de la casa. Ya. Si mi mamá no se agacha, esa bola de fuego le da. No manches. Ajá, en serio. Son muchas cosas las que vivimos ahí. Sí. Y como ya investigador paranormal… Oye, antes de llegar a este punto, por lo que escucho, pues has tenido muchas experiencias, tienes como que esa facilidad a lo mejor de ver espíritus o entidades que no son de este plano. Sí, me va a hacer. ¿Tú has detectado o sabes tú que tienes algún don o algo así o nunca…? Me di cuenta desde los cinco años que yo podía ver cosas que la otra gente no podía. Algunos le decían, mira, pasa esto, esto. Dicen, tú estás loco. Ajá. Y me decían otras personas, oye, yo sí veo lo que tú ves. Sí. Entonces me di cuenta que hay diferentes tipos de personas, las que sí tienen el don y que pueden ver y las que no pueden ver nada. Ok, sí, sí, sí. Entonces, sí me di cuenta de la edad de cinco o seis años, yo podía ver cosas, cosas, incluso hasta a veces podía predecir las cosas y pasaban. Ok. O a veces te dejaban recuerdos de déjà vu y también pasaban lo que yo en algún momento pensé que era. Algún déjà vu muy marcado, yo también tengo entendido, pero muy simples, así como de, como que ya había visto esto que, no sé, por ejemplo, voy de viaje a algún lado y digo, esto ya lo había visto. Un déjà vu que tuve fue con mi mamá, de hecho, este, mi mamá se dedicaba a vender ropa y vamos nosotros a morir por allá. Y me acuerdo que en el camino había varias cositas que yo ya había vivido, no conocía yo el camino, pero varias cosas que en un sueño o en algún tipo de trance yo ya había vivido, o yo ya había visto esas cosas. Te hablo de paisajes, te hablo de momentos que estaban, y entonces decían, bueno, esto ya lo viví, aunque sea la primera vez que haya ido para allá. Sí suele pasar, eso a mí me pasa constantemente también, pero cuando ves el déjà vu como que sientes como si lo hubiera soñado, ¿no te pasa así? Sí, de hecho sí. ¿Y qué opinas, o qué opinas, bueno, en este caso a lo mejor muchas personas pueden decir que puede ser lo de la reencarnación? ¿Qué opinas tú acerca de la reencarnación? ¿Has tenido algo relacionado con la reencarnación o no te ha tocado? Mira, mi punto de vista de la reencarnación, pienso que para que el ser humano llegue a ser la perfección en espíritu, tú tienes que reencarnar varias veces para ir aprendiendo de la vida. Es decir, tú tienes una misión aquí en la vida, pero si en este momento o en esta vida no logras esa misión, tienes como que otra oportunidad para volver a regresar a la Tierra y aprender cuál iba a ser tu misión y desarrollarla. Pienso que la reencarnación sí existe, sí es posible, y te lo puedo decir porque una vez pasamos un programa en STB donde hubo reencarnaciones de niños que en algún momento vivieron, porque fue la Segunda Guerra Mundial, vivieron de qué forma los desvivieron en otra vida, y con Santos y señas dan datos de lo que pasó, obviamente, pues esos datos fueron también cotejados con registros civiles y con los demás de la entidad donde esos chavos eran. Por eso digo, sí creo en la reencarnación, soy una persona muy esotérica, creo en muchas cosas, pero creo que la energía fluye en el universo de una o de otra forma. Ok, antes de pasar ya un poquito a las anécdotas, ¿de qué manera te proteges tú a todo esto? Porque es fuerte, ¿no? O sea, te puedes… he escuchado de muchas personas que luego en el panteón como que hasta los hipnotizan o… Los paralizan. Los paralizan, en cuestión aquí de mi amigo Cristian, de Adictos, la vez pasada me contó que él tuvo una experiencia, seguramente las personas que ya vieron los episodios ya han de haber visto ese episodio, para que lo vayan a ver, pero él nos contaba que pasó por una situación donde él ve a su papá en el panteón, lo ve, pero su papá ya… él falleció cuando él… no sé, no recuerdo si era cuando estaba muy pequeño o antes, pero él falleció y haz de cuenta que lo ve en el panteón y le dan ganas de ir a abrazarlo. Entonces, empecé a decir, mi papá iba a correr hacia donde está, pero se detiene. Por ejemplo, lo jalan para que no vaya. Es que es mi papá. No, es que mira, fíjate, estás aquí en el panteón. ¿A dónde vas, no? O sea, tu papá ya falleció. Por ejemplo, me imagino ese tipo como de que hipnotizan. ¿Tú de qué manera te proteges? Porque ustedes entran a muchísimos lugares que tienen mucha energía, bueno, cementerios, casas embrujadas, hospitales abandonados. ¿De qué manera te proteges? Mira, generalmente nosotros llevamos amuletos ya curados, llevamos protecciones, que tenemos una amiga santera que también luego nos ha facilitado. El galán lleva pulseras, dentro de sus pulseras lleva, ¿cómo se llama? San Benito. Yo soy de los más tercos, de los más necios, yo no llevo nada. No tengo ni cruces, no tengo nada que me proteja, ni amuletos. Soy una persona que siempre he tratado de que la energía que me envuelve, esa me proteja. Es cerrar mi campo áurico o expanderlo en el momento que hay ciertas cosas también. Trato que mi propia energía sea mi escudo. Generalmente yo no tengo fe en cosas religiosas porque trato de ser un poco más científico en el mute de lo que estoy viviendo, ¿no? O sea que si digo, ay, se levantó esa... Vas a suponer, esa hoja, ya le trato de buscar algo científico, algo que sea realista, antes de meterle a lo que es paranormal. Entonces yo soy un poquito más así, pero sí he vivido muchas cosas paranormales. Yo generalmente no me protejo, él sí. Y aquí es lo diferente, él es muy católico, yo no. Ok, yo también soy católico. Saludos al galán que está aquí con nosotros. Sí, es donde me metiste. De hecho también yo para... Bueno, la gente muchas veces me ha preguntado que cómo me protejo yo por las historias. Yo siento que no me meto como tanto como ustedes, pero yo sí soy católico. Es que ahí te va. Yo siempre he dicho que el ser humano tiene un potencial cañón. Y poderoso. Y tu mente es más poderosa que cualquier cosa. Pero ahí te va. Tienes que educar a tu mente a que lo que veas, a lo que sientes, lo puedas manejar. Y cuando educas, haz de cuenta que subes niveles de protección para ti. Sin necesidad de que tengas, por ejemplo, una medallita que te proteja, porque para mí puede ser un metal nada más, pero para ti puede ser toda tu fe. Entonces, yo trato de protegerme a mí mismo con mi energía. Es que, por ejemplo, bueno, yo en mi caso también creo fielmente que... Pues dicen, bueno, se dice en la iglesia que todos somos... Que Dios está dentro de todos nosotros. Entonces, si Dios está dentro de ti, pues si ya lo tienes dentro de ti, en mi caso, digo, a mis creencias, si ya tengo a Dios dentro de mí, pues entonces con eso mismo me agarro, de ahí mismo me agarro para protegerme. De hecho, así como dice la Biblia, Dios está en todos nosotros, quiere decir que tú eres parte de Dios, es un dios. Sí, algo así, de cierta forma. El alma a lo mejor, porque siempre regresa a Dios al final de cuentas. Sí, de hecho, creo que el alma es inmortal. Ajá, exacto. Cuando uno muere, no es el fin de la existencia del humano, simplemente es el fin de la existencia de la cultura carnal, que viene siendo el físico, pero tu alma sigue viva. Es como esta ropa, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros no somos esta ropa, pero pues a lo mejor esta ropa ahorita se... Bueno, esta playera ahorita se mueve y hace, ¿no? Pero cuando te la quitas, ahí se queda. Queda inerte. Inerte y lo que se mueve es tu cuerpo, pero pues básicamente tu cuerpo es como la ropa, se puede decir así. La ropa, de hecho, la pequeña chispa cerebral que tienes que se llama vida, ese sigue viviendo, esa traspasa dimensiones, épocas, traspasa todo lo que quieras. Es algo que la vida viene desde el punto inicial de la creación. Tú eres parte de cualquier átomo, eres parte de todo el universo y eres parte o inconsciente de cualquier tipo de vida aquí en la Tierra. O sea, te quiero dar a entender que todos estamos conectados contra todos. Todos con todos. Todos con todos, sí, sí. Somos una gran masa de energía nosotros. De forma independiente nos llamamos Pepe, Franco y así, pero en conjunto somos una energía. Sí, sí, sí. Oye, y ahora sí vamos a pasar un poquito ya a las historias porque es a lo que viene la gente. Bueno, también lo que necesitamos, los temas que traemos ahorita creo que están interesantes. Son muy interesantes, pero muy extensos. Sí, no, para hablar. Yo creo que tan solo de uno es extendernos todo a un capítulo. Es una pequeña... Una pequeña repasadita. Repasadita ya. Platícanos algunas de las historias que… de las primeras experiencias que hayas tenido cuando… ya en una investigación paranormal como tal. Pues mira, te voy a comentar. Nosotros tuvimos varias experiencias, pero ahí te va una donde nos tocamos como una bruja. Ok. Recuerdo que esa ocasión, obviamente nosotros transmitimos las investigaciones a las 10 de la noche, digo, a las 11 de la noche y los sábados, pero vamos en esa ocasión a unos túneles que están ahí en la zona por Chichimequillas. Recuerdo que invitamos a un chavito de 14 años porque él decía, la verdad yo no creo que haya brujas que exista lo paranormal. Ok. ¿A dónde iban, perdón? A los túneles de Chichimequillas. Chichimequillas. Es acá para rumbo al mar. ¿Qué es? Es un municipio de aquí de Querétaro, amigos, que es este… Pues a las afueras del centro de Querétaro. Así es, está más a las orillas. Ajá. Y me comenta el cuate, dice, la verdad yo no creo que exista lo paranormal y que pues todo lo que hacen los investigadores ustedes lo fabrican. Digo, pues adelante, pues vente con nosotros para que tú te desengañes, ¿no? Sí. Pues ya nos quedamos de ver por él, pasamos ahí a San José del Alto por él a la minera horrera, nos fuimos a Chichimequillas y en el momento que vamos llegando a donde es de grabar, pues hay un campo, uno de milpas, y vemos que hay una bolita así bioluminescente tipo fuego que va caminando sobre la milpa, y va haciendo como que rastros en SISAC, en pequeñas setas. Y le digo a mi cuate, el chavillo, mira, esa es una bruja. Y se empezó a reír. Y nada, me dio coraje, le digo, ahorita le voy a aventar la luz y se va a expander. No, pues le aventamos el reflector que traíamos. En el momento que se la aventamos, bueno, pues la luz de ser una bolita de 20 centímetros pues era una bola de fuego de dos metros. Sí. Creció demasiado que hasta se espantó. Ahí todavía no empezamos a grabar. Empezamos a grabar a las 11 en punto y recuerdo que empezamos a meternos a los túneles. Empezamos a ver, si no mal recuerdo, el quien dijo primero fue Víctor Pelofino, que era nuestro camarógrafo en ese momento, que había una silueta blanca que se escondía entre el túnel. Yo iba sacando fotos, mi función es sacar fotos, sacar videos y documentar sonidos, todo lo que pase. Sí. Pero en ese momento él logró ver la entidad y recuerdo que en el momento que vio la entidad, el chavo que venía con nosotros se espantó demasiado y se metió entre los cuatro que éramos. Sí, sí, sí. En ese momento de los cuatro, fuimos llegando hacia el túnel al fondo y vamos viendo que ahí pasa la señora, porque te digo, era una señora, traía un vestido blanco, era chinita, piel, se veía muy blanca y la tenemos registrada en video. Bien, tienes el video, ahí me lo manda, ¿no? Para poner, entonces aquí vamos a estar viendo si ponemos el video para, me lo mandas nada más para que la tenga la gente. Tengo el video y obviamente lo vamos viendo. Bueno, ok, en ese momento se nos apaga la señal, se nos va la señal como si cualquier interferencia hubiera hecho que eso pasara. El chavo se pone bien tebroso, bien, su miedo se le sale a flote, ¿no? O sea, se ve que tienen bastante nervios porque los ojos se le hacen así como que muy saltones. Ok. Bueno, se nos va la señal, en el momento que nos regresa la señal, nosotros teníamos a la señora a un metro en frente de nosotros. Ajá. Pepe, jamás vimos a la señora en ese momento que llegó hacia nosotros. Yo miraba una bruma blanca. O sea, ¿no la viste acercarse? ¿Ya la vieron nada más cuando ya estaba ahí mismo? No, vimos cuando ya revisamos el video. Ah, ya, ok, ok. Pero cuando mi cuate Pelos Necios, Pelofino, sí vio la entidad, él sí la logró ver porque la estaba captando en video, leía del camarógrafo porque la vio. Ok. Nosotros, cuando ya pasamos el túnel, sí logramos sentir a la persona porque había una bruma frente a nosotros, nosotros mirábamos así bruma, pero la cámara miraba una persona. Ok. En ningún momento nosotros la logramos ver cómo se acercó, cómo se nos fue, simplemente al final de ese túnel salió una bolita del fuego, se esfuma. ¿Pequeña? Eh, como de 20, 40 centímetros. Ah, ok. Fue en el momento que pasó todo, el chavito iba bien espantado, creyó que todo lo que estaba viviendo pues fue real, no le quedó más que arrepentarse y fue su primera experiencia. Lo he visto últimamente, le he dicho, vamos a investigar. Ya no quiere ir, se quedó con. Se quedó. No, es que no cualquiera. Sí, digo, ya no, ya no, ya con lo que pasó tú, güey. No, es que no cualquiera se anima a vivir ese tipo de situaciones, es muy complicado. No, no cualquiera. Y como estas, hemos vivido demasiadas, o sea, infinidad de cosas así. Oye, y con respecto por ejemplo a este tipo de brujas, cómo se explica, o sea, que una persona pueda convertirse en una bolita de fuego, luego una bola enorme de fuego, porque eso ni siquiera con toda la tecnología que tenemos actualmente en el mundo, se puede hacer, o sea, cómo han llegado a ese punto. Para ti, cómo sería explicarlo. Mira, yo conozco la existencia de seres intradimensionales, tú los conocerás como diábolos, demonios, ángeles, arcángeles, o otra entidad. Ok. Y como otra entidad, pues ellos cambian formas. En esta entidad de intradimensionales como los demonios o los ángeles, tú puedes pactar con ellos, ellos no necesitan de tecnología para atravesar portales, para estar contigo, si tú tienes el ritual de un demonio para hacer un trato, pues lo haces en un cerro lleno de, bueno, en un camino lleno de cruz, o sea, en forma de cruz, y se te aparece y tú te vas a dar cuenta que no tiene ni llaverito ni portal o algo tecnológico su mano, simplemente es como tal. Ok. Entonces, al hacer un pacto, estas entidades te otorgan esa facilidad de que tú te conviertas en lo que quieras. Sí, sí, sí. ¿A cambio de qué? A cambio, puede ser a cambio de tu alma, puede ser a cambio de que tú, como bruja, le lleves las almas de varios niños, porque de hecho, ya siendo bruja, lo que vas a hacer para sobrevivir, es saborearte varios niños, comerte varios niños. Ok. Entonces, las almas de ellos van directamente a comida. Esa es una forma de obtenerla. Anteriormente, pues, en la época prehispánica, había brujas, pero esas brujas eran de forma natural. No conocían al neumónico como tal. Ellos conocían lo que vienen siendo los árboles, las plantas, las plantas medicinales, y conocían como tal el poder del nahualismo. Aquí en México, en la era de la Tenochtitlán, los grandes caballeros que teníamos eran el caballero jaguar, caballero aguilar, y eran nahuales reales. Se puede decir que era el EI de Suprema de los guerreros. Ok. Entonces, te quiero dar a entender que con eso que te estoy nombrando, nosotros ya teníamos el conocimiento, pero actualmente las brujas sin poder tecnológico, sin tecnología, se pueden convertir a través del pacto que tienen. Ok. Y este pacto no tiene que ser nada referente sobre el cambiar cuerpo físicamente, simplemente es un poder de cambio de piel, es decir, las brujas se quitan o lo que comúnmente dice, se quitan sus patas, se quitan sus brazos y ojos para convertirse en un bola de fuego o algo de tiempo. Puede que se hagan un cambio así, pero ya estamos hablando que ellas entran en una quinta dimensión donde es posible el cambio entre bestia y humano. Es algo trasdimensional. Físicamente en esta tercera no podemos hacerlo, pero estando en esa quinta dimensión sí se puede hacer varias cosas. Ok. Oye, y ellas estando o haciendo este tipo de cosas, ¿siguen siendo humanos o ya pierden su parte humana? Mira, perderán la parte de los sentimientos humanos, físicamente tienen el mismo cuerpo de un humano, la misma apariencia, pero mentalmente pierden la parte de la humanidad. Quiero entender que sus emociones de tener piedad por alguien la pierden. Ok. Ellas ya no se miran, bueno, ya no ya no se ponen a juzgar si lo que están haciendo está bien o está mal, simplemente agarran, se comen las personas estas o los niños y lo hacen. por eso pregunto porque pues yo creo que de cierta forma nuestra parte humana nos hace tener como ese esa piedad, respeto, ajá, ajá, y pero pues ya, o sea, y una bestia, digo, las bestias se hace un león, se hace un lo que quieras, su instinto, ya es nada más que sigan por su instinto, o sea, puede ser un bebé y ellos no van a decir ay, es un bebé, no, ellos lo que quieren es saciar su, o sea, por eso digo que si todavía tienen como su parte humana o ya pierden esa parte completamente. La pierden, esa parte humana sentimental de que te hace ser un humano, o sea, los sentimientos la pierden. Sí, sí, esa parte de la piedad la pierden ellas y lo que quieren es comer, obviamente ya cambian mucho su estilo de vida, físicamente es un humano como ya. ¿Y siguen pensando? sí, o sea, normal. Sigue normal, pensando normal. Simplemente lo que cambia es la forma de actuar, la forma de cómo nos ven a nosotros o a las criaturas que son nuestros hijos que nos ven como comida o como tipo de trato para el diablo y lo ven, o sea, es un intercambio, más belleza, más poder, más niños. Me imagino que no siempre es belleza, algunas veces debe ser poder o alguna otra cosa. Fíjate, porque en una ocasión, yo cuando era pequeño viví mucho tiempo en Loma Bonita, yo creo que, bueno, no mucho tiempo, yo creo que como hasta los cinco años o un poquito antes y no, yo creo que un poquito más grande, como hasta los siete u ocho, pero haz de cuenta que ahí mis papás tenían un negocio, justo no en las avenidas principales, sino como a las orillas de Loma Bonita, se llama Loma Bonita, es una colonia que hace algunos años era de las de la orilla, ahorita creo que ya quedó un poquito como más en medio, pero todavía sigue siendo, pues todavía como ser, no está como tan bonita todavía, digamos, pero en ese tiempo estaba peor, estábamos pegados a un cerrito, como a unos baldíos, se puede decir así. Yo no lo conozco porque yo tengo un tío allá y lo llegué a ver y bueno, fíjate, en esa ocasión yo tenía como unos cinco años y siempre veíamos que pasaba una viejita, así ya bien viejita, agachada, así bien, bien este, como bien encorvada y siempre iba cargando como algo así, como una, ya no sé si te has visto que traen como algo cargando así en la espalda y siempre iba cargando algo así bien pesado, bien pesado y la veíamos y mi mamá y yo la veíamos que pasaba porque estábamos en el negocio y en una ocasión mi mamá iba subiendo la señora, yo recuerdo como entre sueños porque no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que mi mamá me dice dile que le ayudas aunque sea subido porque en esa parte donde iba a pasar, siempre pasaba por ahí pero era una subida muy empinada y me dice dile que le ayudas y yo me acuerdo que me acerqué, no recuerdo, no sé si como que el susto fue tan grande que como que mi mente borró esa parte pero yo me acuerdo que me acerqué, ya no me acuerdo de más, mi mamá dice, o sea mi mamá sí se acuerda, dice que yo me acerqué, a la señora yo creo que le dije le ayudo y que cuando la señora en cuanto me vio que me acerqué con ella pegó un brinco así como si fuera un guajolote, no sé si se ha visto que cuando un guajolote lo asustas o así pega un brinco así como como aleteando, así brincó la señora aleteando, dice que pegó un brinco así alto para su edad y para como iba y con lo que llevaba cargando pues algo imposible que se pudo haber hecho, mucho peso entonces dice que yo me regresé porque pegó un grito yo me regresé corriendo asustado yo no me acuerdo de eso yo creo que me había asustado demasiado y ya la señora siguió su camino ya jamás creo que ya seguía pasando pero ya no le hacíamos caso ya nadie se acercaba a ella para qué te platico esto y te quería preguntar ustedes bueno tú en tu caso han tenido alguna experiencia con algún ser de estos que estamos platicando con brujas con brujas si te voy a contar bueno me contaste esta que la de la bola de fuego pero me refiero a a lo mejor ya como en forma de Nahuala bruja bruja Nahuala no sé si se puede decir así si si mira ahí te va una de hecho esta investigación la hicimos nosotros en lo que viene siendo el panteón de San de como se llama el que está hasta el final de este lado Montpany ajá de Montpany ok fuimos nosotros para los manqueritos a los fantasmas fue loco por el miedo ok recuerdo que fuimos a una investigación y llevamos unos invitados ajá uno de ellos pues se trabaja de trae un cargo aquí en la secretaria de transporte ok y es un buen cargo el que trae ajá recuerdo que cuando fuimos a grabar a Montpany vimos nosotros como una persona de túnica ajá se iba veniendo entre tumbas recuerdo que las personas que nos estaban viendo me decían es que hay alguien ahí estaba viendo que hay una persona que está caminando nosotros nacía a la vista no se miraba muy bien pero en la cámara sí lo captaba dices ¿cómo es posible que nuestros ojos no vean? y la cámara sí digo estoy de acuerdo que la tecnología tenga un rango de visión y un espectro de luz mayor y logre captar más cosas que tal vez para nosotros se nos esconde ¿no? sí bueno pues ya la seguimos por la cámara dicen los chavos que nos estaban siguiendo que se escondió una de las tumbas recuerdo que en ese momento se escucha un grito así tipo animal así como los guajoletes cuando se así pero fuerte este empezamos a ver y al loco por el miedo se les salgan en los ojos porque de repente en una de las tumbas donde estábamos tenía un nicho como metálico la parte de arriba su techo era metálico y se escucha ¡pum! cae algo nosotros vimos algo así como un tipo ave totalmente negra ojos bien rojos 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 pero la cara no la traía así como un guajolote sino entre guajolote y mujer ok loco por el miedo se quedan sin el aire sin sin decir palabras yo traía la cámara enfocando hacia arriba y me bajan el brazo y me lo bajan y no puedo grabar entonces ¿pero quién te lo bajó? de forma o sea como si como algo es invisible ah ok o sea porque yo quería y me lo bajaba y me lo bajaba no podía yo grabar ok entonces al momento de ver la grabación nosotros no pudimos captar nada la gente se dio cuenta de nuestro encuentro con esa cosa sí pero loco por el miedo le dijimos vamos a buscarla vámonos uno en medio uno por los pasillos del final y otro hasta el otro extremo no quiso te puedo decir que esa entidad metro ochenta sí tenía sí o sea mínimo metro ochenta sí tenía eso fue en el panteón de aquí de Montpany una vez fuimos también ¿cuánto tendrá Galán? como cinco años da como cinco años fuimos nosotros con un grupo de luchadores a una de las partes de la sierra ok vamos a grabar y recuerdo que en esa ocasión de regreso ya para irnos a Querétaro vamos pasando una de las carreteras que son así tipos curvas curvas y vamos bajando que va caminando o corriendo una bestia y dice ah pues es un oso es que aquí no hay osos aquí no existen los osos sí 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 bueno en una de las curvas esta se nos empareja con nosotros y haz de cuenta que la carretera entre las curvas medía más o menos como unos siete u ocho metros es decir un carro de venida y un carro de ida que son los ocho metros que da la carretera sí pues en el momento se nos empareja se avienta del otro extremo en el aire salta o sea como si hubiera saltado el carro o la carretera como saltando la carretera o sea la carretera completa de extremo a extremo salta y en el momento que va sobre el parabrisas nos voltea a ver así tenía ojos llamiantes has visto algunos tipos en la cual es tipo hombres lobo pero brazudos con el cudo con garras fuertes y así potentes sí 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 esta era una cosa igual esa pasó sobre parabrisas nos volteó a ver nosotros pudimos ver que estaba totalmente como si hiciera peces como si tuviera esteroides sí sí era un tipo lobo ajá como dos metros y cañito muy bien Pepe en la sierra tú vas a encontrar animales o vas a encontrar seres que aquí en la ciudad vagamente van a estar sí podrás encontrarte tipos lobos ajá en Veracruz hay entidades son aguales que le llaman culebreros son aquellos hombres que se transforman en serpientes ok si en algún momento tienes oportunidad de ir y te encuentras por allí alguien o que sea un brujo de Veracruz pregúntale sobre los culebreros ok muy pocos son esas entidades que se transforman en serpientes pero sí hay sí y aquí en la sierra pues este era un tipo hombre lobo yo la verdad nunca he visto una entidad corpulenta fuerte con una mirada que te congele el puro hecho de que lo veas en la luz te congele por la mirada de los ojos que es totalmente roja roja penetrante y que de un salto se había aventado siete metros en el aire sin dañar el carro cayendo la otra estrella oye y era de noche o de madrugada escasamente yo creo que si nosotros nos veníamos ahí como una y media de la mañana era lo más noche que pasamos aquí nosotros llegábamos como a las tres cuatro de la mañana entonces realmente no era noche yo te puedo decir porque nosotros nosotros vamos con las luces prendidas de todo lo que da y obviamente pues en el camino se me viene si 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 descartamos que haya sido lobos porque los lobos escasamente miden como un metro veinte de largo más o menos escasamente osos no tenemos usos aquí en la sierra y algún animal que sea corpulento y fuerte no creo si fíjate que ahorita bueno este tipo de entidades si son allá muy comunes allá en la sierra en una ocasión cuando platicábamos ahorita que soy católico entonces anteriormente cuando era más más joven más porque todavía soy joven este íbamos me tocaba ir a lo que son las misiones no sé si he escuchado las famosas misiones bueno se hacen en diferentes partes de la sierra se supone que son comunidades pues de bajos recursos y en las épocas de semana santa te mandan a pues sí a ver a dar temas a misionar exactamente a todo lo de a misionar vivir toda la semana grande entonces en una ocasión me tocó me tocó ir no me pasó nada fíjate nada más algo que me llamaba mucho la atención es que la gente me decía que no andaba huiéramos esta noche porque nos iba a salir el león y nosotros nos daba un poco de risa porque decíamos aquí no hay leones no es África digo eso no pasó a mayores hasta ahí quedó nunca me pasó nada gracias a Dios la vez que fui sin embargo el año siguiente que me iba a ir ya no fui ya no fui no recuerdo bien por qué pero ya no fui varios de mis amigos si fueron qué pasó en esta ocasión los mandaron a un lugar a una comunidad donde la gente no creía en nada nada de Dios nada 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 fue una situación bien rara porque decían que ellos cuando llegaron a la comunidad la gente los abucheaba o no les querían vender cosas querían comprar y no se las vendían no con quien viene no venían que traían su playera con Cristo cosas así y no les querían vender pues ni aguas nada ni un suministro ni un suministro entonces hasta ahí todo se les empezó a hacer raro algunos compañeros que se quedaron como en ese pueblito mayor porque ese era como el pueblo más grande y de ahí se repartían a varias comunidades unos compañeros que se quedaron en esa comunidad dicen que cuando iban con el Espíritu Santo como en caravana en las calles que la gente les empezó a echar agua o sea ellos iban rezando con sus velas y la gente les echaba agua para que no pasaran por sus calles estuvo bien extraño ahora otra situación que pasó unos amigos que sí les tocó en una comunidad una noche normalmente ya sea que te quedes en la iglesia porque normalmente casi en todas las comunidades hay como una capillita entonces les tocó quedarse en esa capillita a varios compañeros eran como tres o cuatro conocidos míos se quedan en la capillita y en la noche la capillita yo creo que era un cuartito no muy grande yo creo que aquí más o menos donde estamos grabando no muy grande entonces ellos ya estaban para dormir y nada más tenían una ventanita pequeñita y la puerta la puerta de la iglesia igual aceleraron bien en la noche empezaron a escuchar que empezaron a correr como perros alrededor de la de la iglesia de la capilla porque la capilla era la capilla y alrededor estaba abierto o sea no era no es como las iglesias de las ciudades donde está la capilla y luego todavía está acercada con barda no 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 nada más era la pura capilla entonces ellos dicen no pues es que es un perro pero se escuchaba como si fuera un perro muy grande es que pues debe ser un perro muy grande porque se escucha muy fuerte entonces que todos se sacaron así de onda y tenían una ventanita que daba hacia afuera nada más era una ventanita pequeñita en eso voltean hacia la ventana y había alguien así en la ventana viendo y dice que se sacaron así muchísimo de onda y empezaron a empezaron a orar pero que se empezó a escuchar más fuerte y que se empezaron a escuchar carcajadas afuera de la iglesia y así estuvieron así toda la noche hasta que amaneció ya cuando amaneció pues ya creo que ya después ya no quisieron quedar se regresaron al pueblo y ya pero o sea me imagino que en este tipo de lugares de la sierra y todos estos lugares donde a veces nosotros creemos que porque vivimos en la ciudad eso no existe pero la gente allá es como el pan de cada día para ellos te ha tocado algo así también bueno aparte de esto me comentabas que eso fue cuando ya venían pero ya estando allá te ha tocado alguna experiencia fuerte pues ese día nosotros fuimos a investigar los los como se llaman los bosques de allá de aquellos lados de la sierra pero en el día no pasa nada simplemente eso fue lo que nos tocó de noche ok te voy a comentar algo fuerte que nos pasó fue cuando pudimos hacer una investigación al panteón de Chalco en el estado de México ok fuimos con nuestros amigos de Exploradores Mesa ¿cómo se llama? Black Devil y Chicano Paranormal recuerdo que anteriormente Exploradores Mesa nos había dicho que en ese panteón a ellos les había salido una bruja de túnica negra y que estaba en el extremo del panteón ahí te va el panteón de ancho mide aproximadamente como un kilómetro y cachito de ancho de largo son casi 6 kilómetros de largo o sea es un panteón enorme si, si está grandísimo su investigación de ellos se ve como una persona totalmente de negro va como que flotando entre las tumbas y ellos al grabarla le hacen zoom al teléfono y si se ve como un kilómetro de diferencia al grabarla se les va acercando ellos agarran y se van en el carro hacia la salida les sale la señora de negro al extremo de la salida o sea dicen como es posible que nosotros en carro nos haya alcanzado obviamente una bruja que ves que está flotando pues para ellos las velocidades no existen si tú vas a 150 y sabes que van muy rápido pues te la vas a topar adelante es como una teletransportación si es como una teletransportación o simplemente velocidades más rápidas las hace ella pero se la encuentra y ya nos hablan a nosotros oye vamos a investigar este y el otro adelante vamos pues bueno nosotros fuimos vamos viendo que efectivamente el panteón si tiene como su kilómetro y cachito de ancho como por sus 6 kilómetros porque a la vuelta hay un cerro con varias cuevas que dicen que ahí se meten las brujas y recuerdo que esa vez fuimos 4 equipos que es Nesa Paranormal Querétaro Chicano y Black Devil en ese primer momento que entramos pues primero entró Black Devil se encuentra con unas personas haciendo objetos de brujería y queriéndolas acariciando váyanse lárguense aquí no los queremos ellos a ustedes ellos al primer equipo ok ya cuando ellos nos hablan vengan a ayudarnos porque son varias gentes que no nos quieren dejar de grabar y que son brujas ok en ese momento que vamos entrando para ver las personas va cayendo una bola de fuego en el área de los niños donde se supone que son los santos pequeños los niños santitos porque hay una bola de fuego en el momento que se reincorporan sale una señora de vestido blanco caminando hacia nosotros ¿verdad? caminando hacia nosotros sale y lo más extraño es que se nos queda viendo a todos esa es una la siguiente forma o forma de transformación de esta persona fue cuando se nos va acercando y que pasa por un árbol y una brecha de pared que hay ahí del panteón sale un güero un chavo alto güero con la mirada perdida si se nos queda viendo a todos y en el momento de que ve que éramos más o menos con unos 20 se va metiendo entre las tumbas se desaparece como si no existieran tumbas como si realmente no hubiera camino que le tapara se desaparece si 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 entonces de esto ellos grabaron también este estas evidencias nosotros nosotros la pasamos también en SMTV ok pero no me acuerdo si la tengo ahí en el canal de YouTube o no pero aparece si 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 y es algo de lo más extraño porque tú dices vamos a investigar un panteón de tales dimensiones con un antecedente que ya nos habían contado ellos y realmente vamos y efectivamente nos sale una bruja que de repente cambia de ropas y de figura y de repente ya cuando nos ve y se mete dentro del panteón se desaparece se desaparece no supimos de él yo le estaba siguiendo con la vista se me perdió no supimos ni en qué momento se fue si si varias personas así lo vimos y fue una de las cosas más extrañas que ha pasado que ha pasado oye y por ejemplo con respecto a posesiones demoníacas ustedes han tenido alguna experiencia porque a veces puede que a lo mejor pisen alguna brujería o como lo que te contaba hace rato de mi amigo Cristian yo creo que a lo mejor en ese caso era un demonio ustedes han tenido alguna experiencia así si yo en lo particular si tenía una experiencia así medio demoníaca yo tenía más o menos como unos 15 años me acuerdo que esa noche la verdad no me acuerdo ni a donde salí pero llegué noche a mi casa y de repente empecé a sentir un calor en mi cuerpo y me acuerdo que yo subí a la segunda planta en la casa de su papá y estaba mi hermano del grande mi hermano del grande pues es un animal de un metro ochenta y tantos casi un metro noventa pero en ese tiempo pues estaba bien trabajón bien dado ok y pues yo 15 años bien flaquito bien sí así una luz y me acuerdo que de repente sufrí algo sentí un calor algo se posesionó de mí no era yo dice mi hermano que en esos momentos yo quise llegar o estaba tratando con una fuerza fuerte pero en este ojo se me hizo una cruz invertida no manches sí se me hizo una cruz invertida y que yo saqué demasiadas fuerzas sí sí entonces pero habías habías pasado algo antes recuerdas a ver no sé te metiste un panteón ese día o algo o nada más así no me acuerdo bien es que cuando tú sufres una posesión hay muchas cosas que pierdes o sea no recuerdas muchas cosas sí entonces yo me acuerdo que en esa ocasión yo sentí un calor fuerte perdí conciencia de mí simplemente quería como que atacara a mi hermano o sea él obviamente pues estaba fuerte pudo contenerme yo tenía 15 años era una lombrecilla a comparación de él sí pero lo que sí recuerda es que tenía una cruz en el ojo una cruz en el ojo invertida ok porque él decía que yo tenía una fuerza de tal forma que apenas se podía sí 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 entonces mi hermano yo creo que en ese tiempo de tener sus 30 años pero fuerte bien trabajado entonces era imposible que yo pudiera yo tuve algo parecido a él pero dentro de las investigaciones los invitados que han ido con nosotros sí han sufrido posiciones sí y más en panteones una vez llevamos una pareja de novios y empezamos a recorrer el panteón nosotros en esa investigación escuchamos lamentos escuchamos cómo dentro de las tumbas rasgaban la tumba como si quisieran salir sí escuchamos a través del viento nombres como si te hablara escuchamos también cómo se quebraban las cosas o las cosas de vidrio dentro de las tumbas pero obviamente pues tú sabes que nada más vas con la gente y que no puedes hacer desmayes ¿no? sí se hacían esos ruidos a consecuencia de la actividad paranormal del panteón ok cuando nosotros íbamos saliendo de esa área dijimos a la pareja chavos no volteen hay una persona de negro atrás de nosotros una entidad así y la chava voltea en ese momento que voltea se queda así como eída los ojos le cambian totalmente negros ella tenía ojos verdes le cambian totalmente negros yo la tengo agarrando porque en cualquier momento nos iba a dar un buen golpe en el momento que yo la tengo agarrando ella me dobla las manos con una fuerza así cañona fuerte como si hubieran sido 3, 4 personas las que me las doblaran y se nos queda riéndose le hace el galán un círculo de sal para evitar que saliera y ella se ríe y dice a mí no vas a hacer nada el galán le empieza a orar y se empieza a reír como loca le hace el galán de acuerdo que su novio tenía hasta los ojos pelones altantes de lo que miraba no creía lo que le estaba pasando a ella yo traté de recuperarme de la agarrada porque obviamente es muy fuerte la fuerza que ella tenía y pues sí traté de equilibrarme y no la dejé también salir del círculo ahí la agarré en ese momento le puso aceite de unción le estuvo diciendo varias cosas en latín creo que la logró sacar con un padre de nuestro en arameo y dice no se esvanese lo negro de los ojos desaparece las carcajadas ya no producía ella su voz es muy aguda cuando sufrió la posesión tenía una voz muy gruesa metálica así como si tuviera doble eco y lo raro es que la fuerza que producía es como si hubiera sido tres galanes ella es una persona que mide como un metro que será metro veinte metro treinta esta chiquita una persona no produce tanta fuerza así en el barco con esa posición y el cambio de los ojos totalmente así negros y oscuros hizo que esa posición durara poquito y fue porque volteó a ver a la entidad que estaba atrás de la puerta fue una de las de las posiciones que nos pasó en Panteón oye y por ejemplo con respecto a este tema después de esa situación tienen que seguir trabajándose de alguna forma o ya quedan bueno me comentas que Galán de alguna forma la sacó de ese trance pero después de eso tienen que ir a seguir trabajándolos para que ya no vuelvan a pasar o en cualquier momento pueden volver a caer en una posición mira hay por ejemplo entidades en el Panteón vamos a suponer hay entidades demoníacas que les llaman guardianes o les llaman este ¿cómo les llaman? las otras entidades recolectores ok hay entidades que no salen del Panteón que su único trabajo es recolectar lo que pasa en el Panteón tanto la energía positiva como los sentimientos como las emociones como las energías negativas ellos recolectan todo ese tipo de emociones dentro de ahí nosotros estamos en esa área en ese Panteón pienso yo que una de esas entidades se le metió a ella pero ya sacándole lo que se le metió y que ella se ha ido a su casa y que esté lejos del Panteón pienso que esa entidad ya no se le puede volver a meter a ella porque no están en el lugar donde fue o sea ya no hay como que un clic ahí y si es una entidad demoníaca de alta jerarquía eso puede pasar en cualquier lado si te pasa en el Panteón pasa en tu casa te puede seguir hasta si quieres a otro país otro estado y se puede volver a posicionar de ti pero cuando son demonios de alta jerarquía cuando son demonios así como un recolector o algo que se quede en un lugar nada más para recolectar esa energía de ese lugar nada más es ahí de ahí no pasa y por ejemplo ese tipo de cosas porque las hacen los demonios se apodera se alimenta de su miedo de los que están ahí o tú sabes que en un Panteón hay energía todos los días todos los días la gente va o en tierra muertos o va a llevarle florecitas y hay mucha gente que les llora al final de cuentas esas emociones son energías y esas energías es alimento de las fuerzas oscuras de las fuerzas oscuras es su alimento ¿qué es lo que puede darle más fuerza? un susto el miedo que aquí te da ver una entidad esa te provoca demasiado miedo demasiado sustos y eso es una gran energía que ellos pueden alimentarse entonces ¿qué es lo que tal vez trataban de hacernos a nosotros? que nosotros tuvieramos miedo de lo que pasaba ahí probablemente por eso se le emitió a esta chava y quiso vernos pues sí quiso darnos por el lado del miedo para que ellos se alimentaran pero te digo como son recolectores y son de ese tipo de entidades que se generan en el patio nada más ahí se queda todo no pasa más pero igual si eres posesionado en la calle y fue un demonio de arte de jerarquía pues sí te vas a ir a donde quieras a donde quieras oye ahorita me hablabas un tema importante bueno dos pero ahorita te voy a preguntar primero la brujería ustedes cómo manejan ese tipo si ven algún trabajo en un panteón o en algún lugar es donde ustedes van a hacer las investigaciones ahí lo dejan no se meten con ese tipo de nada o sea no hace nada o si los queman o se los quitan no yo en lo particular yo y el equipo si vemos brujería ahí lo dejamos ok no nos metemos con el trabajo de otra entidad no nos metemos con el trabajo de alguna persona que haya hecho en el momento ¿por qué? porque de alguna o de otra forma el manejar energías siempre te puede dañar si tú en algún momento por casualidad agarras con tus manos desnudas algún trabajo de brujería parte de esa energía te la vas a llevar contigo y te va a perjudicar en tu salud vas a empezar a ver cosas en tu casa a sentir que no estás solo aunque generalmente desde tu familia tú te vas a sentir opresivo porque vas a sentir que hay alguien que está observando y es ¿por qué? porque probablemente esa brujería está vacunada ya se evitó que se hiciera el daño al 100% de la persona pero tú te llevaste la carga energética entonces yo evito tratar de agarrar cualquier cosa de ahí yo veo de repente bolsas con gallinas con botos y las dejo yo si no me meto en estar agarrándose yo soy una persona muy susceptible de que si me llevo todas las energías sé que me pueden hacer daño pero manejarla hay que se quede oye también otra de las dudas que te quería preguntar ahorita con respecto a cuando ustedes iniciaban con todo esto ¿hay alguna preparación que tuvieron antes para poder hacer este tipo de investigaciones? me refiero por ejemplo ahorita me platicabas que Galán sacó a la chica del trance con un padre nuestro en arameo ¿cómo ustedes saben que a lo mejor con eso se pueden hacer sacar de este trance a la muchacha o todo esto o lo han aprendido ¿cómo se dice por ahí? ¿el pasito? conforme lo van haciendo van aprendiendo mira el tiempo te da la experiencia que necesitas es el tiempo la otra experiencia es que tú debes de hablar en la lengua materna de las entidades generalmente la lengua materna de Jesús y de los ángeles y de los demonios es el arameo lengua secundaria al hebreo entonces mientras tú hablas en ese tipo de lengua hay un cierto poder contra ellos y al hablarle de un Jesús o un Padre Nuestro o algo parecido en arameo tiene poder para sacarlos del cuerpo si tú les hablas en español un Padre Nuestro se va a reír de ti porque no tiene el mismo suficiente o la fuerza suficiente como para sacarlos del trance pero si le hablas en arameo es obvio que te van a empezar a como que sentirse mal ahí mismo en el lugar donde estás con él o ella se va a sentir mal con lo que trae adentro y se va a salir ¿y sabes por qué también por ejemplo el latín también es fuerte? bueno, he escuchado que también el latín es fuerte es poderoso porque trae ciertas palabras de poder pero las tres lenguas fuertes es hebreo arameo y latín nada más para hacer cualquier cosa nosotros casi siempre andamos hablando en latín ya sea hebreo o arameo y digo nosotros porque pues yo me incluyo ahí en el equipo donde estamos que siempre estaba hablando y el que las habla es el galán yo generalmente pues hablo más mexicano más mexicano sí, sí, sí más mexicano ok, no, pues está bien interesante ahorita la entrevista un buen de cosas se ve que sí se ve toda la experiencia que has tenido durante todo todo este tiempo yo me quedo con las historias que he escuchado de Nahuales y todo esto ahorita me platicabas de que tuvieron un Nahual tú has conocido alguna persona bueno, yo te platicaba hace ratito platicaba hace ratito al principio que hace días tuve la fortuna de entrevistar a una bueno, no entrevistar pero sí platicar como con una persona que tiene esta facilidad de convertirse en Nahual en una mujer las personas que no han visto la entrevista por ahí vayan a buscarla la tengo aquí en mi perfil ustedes han platicado con alguien que les diga yo me puedo convertir en Nahual o tú has visto a alguien o nunca te ha tocado ¿sí? ahí te voy a contar algo a ver, platicanos a detalle cómo lo conociste cómo se dio todo ¿conoces a San Pedrito Peñuelas? sí, sí, sí es una colonia aquí ves que en la parte de abajo hay un canal bueno, pues ya estaba vagando por esos canales como tengo muchos amigos en diferentes lados pues a veces fui para allá yo soy de la calle de ahí de Diamante de San Pedrito Peñuelas después ok entonces fui a ver varios amigos pero me encontré dos personas viejitas ya grandes de edad muy fuertes para su edad caminaban bien no estaban encorvados y me puse a platicar con ellos porque dije bueno vamos a perder el tiempo sí estábamos platicando que uno de ellos se hacía media hora de Querétaro a la sierra ay dije no manches mínimo son cinco sí, sí, sí y le pregunté a ver don dígame ¿cómo es que media hora se dice en la web? en helicóptero ¿no? casi sí ¿cómo le hace? yo dije ¿ya se está igual? pues la verdad sí me botaría dije no manches sí pero explíqueme porque media hora son cinco horas aquí en camión sí pero volando es media hora y yo dije volando no sí y me quedé así me dice te voy a hacer algo chabón yo soy una abuela y mi cuate también ¿quieres que te enseñemos? ven a las doce de la noche aquí y te vamos a enseñar no fui yo a las doce de la noche y otro le dije pues ven enséñame y se mira nada más observa mi brazo su brazo en un principio era un brazo normal como el de nosotros de él ya viejito por el tiempo dos años pero en el momento que él estaba meneando su brazo estaba cambiando de forma se estaba adelgazando de tal forma que si tú lo mirabas de una forma más fija veías que la metamorfosis de su brazo era más o menos como un tipo arpón como si como si se le hiciera así el tipo arpón ok entonces estaba cambiando yo la verdad no daba crédito a lo que yo miraba dije ¿cómo es posible que unas personas grandes tengan este poder? sí, sí bueno pues el señor se llama arpón quiero ¿quieres tener el poder? yo le dije sí doce de la noche espero no fui no fui pero si vi como esa parte tenía metamorfosis sí, sí, sí de qué manera bueno muchas veces me ha preguntado la gente que cómo se pueden convertir en Nahual tú cómo podrías pensar o cómo crees que se pueda la gente convertir en Nahual me comentabas que el señor te dijo si quieres tener el poder puedes venir la vez que yo platiqué con esta señora me dijo que la única forma en que podías convertir bueno ella dijo que la única forma en que podías tú ser un Nahual era por la estirpe algo así me imagino que como por herencia pero yo he escuchado de casos que también lo pueden hacer por pactos hay dos tipos son los dos una que es el pacto el pacto tú vas a hacer en Nahual a través de un pacto de sangre un pacto en donde vas a dar uno de los tuyos a uno de los seres que más quieras para obtener ese poder quiere decir que el alma de esta persona amada y querida se la vas a entregar al demonio el demonio te va a dar unas series de pasos que lo debes de hacer para concibir el poder entre ellos se supone que tiene que ser la vestidura del animal que tú quieres convertirte y que lo tienes que matar con tus propias manos a la arma ese es por pacto y por herencia es que algún familiar algún abuelo o algún tío te haya heredado el poder antes de morir o que tú ya hayas nacido con el poder quiere decir que el Nahual natural el Nahual original es muy poderoso aún superior siendo bueno si lo pones así en contra de un Nahual pactado a un Nahual nacido pues el poder es el Nahual nacido y superior al pactado ok entonces son las únicas dos formas que tienes para convertirte y yo te puedo decir regresamos seis siglos atrás o siete si quieres en el 1400 1300 cuando había guerreros águilas y guerreros lobos jaguares había entre ellos la clase guerrera de élite eran Nahuales gente que se convertía en entidades de ese tipo sin hacer pactos con demonios porque en ese momento no se conocían demonios o al menos en lo que era en esta parte de la república no había pero si había otras entidades como para hacer un pacto entonces los Nahuales en México ya tienen años siglos de haber existido antes de que llegaran los españoles con las creencias religiosas que tienen y son las únicas dos formas si tú te vas por ejemplo a Chiapas vas a encontrar que los Nahuales allá son nacidos son heredados y son una clase de brujos guerreros fuertes entonces a comparación de los que hay aquí en Canemaco son todos los de allá Sí, también oye y por qué crees tú que por ejemplo todo este Nahuales o toda esta gente o brujas Nahuales brujas que tienen este poder tan grande que posiblemente pudieran dominarnos a nosotros como humanos por qué no se revelan o crees que ya se hayan revelado pero no nos damos cuenta de que a lo mejor ya nos están dominando o por qué o tú qué es lo que opinas digo a lo mejor no es lo que es pero qué opinas tú al respecto Mira yo opino que tanto brujas como Nahuales no se revelan porque lo que menos quieren es conocer las entidades de ellos así lo que los puedes identificar no se quieren que se den a conocer obviamente nosotros como como estados vamos a suponer que se revelan aquí en Querétaro nosotros tenemos el poder bélico de acabar con ellos más ahora con el poder de que sabemos cómo se bloquean esas entidades tú sabes que si tú le metes a una bala una cruz o la bañas en sal matas a un Nahual matas a una bruja si tú le disparas sin esas señales sin lanzarse en la cruz simplemente no le haces nada entonces para nosotros acabar con un Nahual o una bruja de esta forma es fácil pero mucha gente no lo sabe ahí hace mucho fuego lo que viene siendo la cruz y la sal la sal empieza a pudrir el cuerpo de la bruja y es un veneno natural para ellas en cambio si no le pones la cruz pues la bala le pasa no la rejas ok ahorita que me llamó la atención esta parte que dices de cómo poder destruir tal vez un Nahual a una bruja me han llegado también muchos mensajes a mi página de mujeres señoras que están teniendo problemas con brujas que las molestan por las noches no sé si has escuchado si seguramente has escuchado alguna historia de que se escucha que están arriba de su casa yo tengo una hija actualmente ahorita ella tiene 17 años va para sus 18 a mi hija Katia cuando yo vivía ahí en San Pedrito Peñuelas recuerdo que pocos días de nacido había una lechuza que siempre se pasaba arriba de mi casa y se quedaba ahí en el techo si esa lechuza yo cuando llegaba me quedaba que hace este animal aquí no no era común de que estuviera sabiendo yo que tenía una hija recién nacida dije no pues yo empecé a prepararme yo a puertas a ventanas y alrededor de la casa por dentro vacía a basar eso evita que las entidades como este tipo de brujas entren si es lo que te iba a preguntar de hecho que le recomendabas a estas personas que preguntan sal yo a ella la bañé con agua con sal también la bañamos con agua con sal ¿por qué? porque se supone que las brujas traen una lengua bífida que le llaman la lengua de plata esa lengua de plata entra por cualquier lenguancito y empieza a buscar a la niña o al niño que no se ha bautizado en el momento que toca su piel pues le hace pequeños bonitones como si fueran dos chupetones bien pequeñitos dos tipos colmillitos que se empiezan a sustituir la sangre ¿por qué crees que a veces cuando llevas un niño que murió por chupada de bruja le ponen como muerte de cuna porque como ellos son científicos no le van a dar como tanta credibilidad a eso ok que han hecho las opocias de ellos y no tienen potas de sangre ok entonces yo la bañaba con sal porque la sal quema la lengua de ellas y al ser sal es un veneno si no se murió en tu casa o afuera o se va a morir en su casa es un veneno natural contra una bruja ah correcto por eso todas las balas todos los cuchillos o machetes para bloquear o matar a una bruja o la cual tiene que ser curados con sal la sal es como un veneno para las es un veneno para ellas como echar de sal a una lombriz y de hecho el agua bendita que le llaman bendita también está hecha con agua con sal ah ok entonces ese es algo que tú debes de ampliar si te quieres enfrentar con una bruja bueno para las personas que me han preguntado como esa es una buena opción ya después viene lo que es el bautizo que tan real es lo del que bautizas al niño o a la niña pues mira por parte de la familia de mis esposas si creen en todo eso te digo yo la verdad yo como que no soy muy católico ni creo mucho en eso pero veo que funciona si funciona veo que se alejan que las bautizas y ya pierden el encante sobre el niño o sea el interés ok ya no hay forma como te sigan como te tengan que estar ahí vigilando para ver en que momento tú te descuidas y pueden robarte el niño porque han sucedido los casos que en efecto te descuidas tantito y el niño donde está ya aparece ok bueno antes de cerrar para que este a ver si por ahí la historia alguna historia que nos quieras contar para cerrar este este capítulo creo que ha estado bien interesante todo lo que hemos estado platicando me ha gustado bastante por temas de tiempo pues no podemos grabar un poquito más pero alguna historia con la que guste cerrar la que más te haya sorprendido me imagino que ahorita ya nos contaste un buen y para mí creo que todas han estado bien interesantes y seguramente es de tener muchas más todavía nos falta otro episodio más ahí con el galán que seguramente también ahorita se debería estar acordando de otras cosas pero por ahí alguna historia con la que quieras cerrar este capítulo ahí te va te voy a contar una que le conté de hecho en SMTV fíjate que hace 6 meses yo tuve ¿cómo le puedo decir? se me subió el muerto pero la otra forma científica tuve una parálisis del sueño ok recuerdo que esa vez nosotros fuimos a grabar a un lugar efectivamente fue un sábado fuimos a dejar a los invitados a su casa y algunos más los acerquemos hasta donde podíamos nosotros llegamos como a las 4 de la mañana me sentí bien cansado ¿habían ido a hacer una investigación? ok tuvimos a hacer una investigación y obviamente llegué bien cansado con mucho sueño pues me dormía a las 4 4 y media 4 y 50 de la mañana me golpean me dan un cachetado y me despierto así de la nada dije no manches ¿quién fue? sí y veo que sí tengo un poquito de sangre en mi labio dije bueno igual me pedí yo solo y sin darme cuenta dije bueno me vuelvo a dormir pasa que fue el dominguito ya no le puse atención el martes a las 9 de la noche yo me estaba bañando en el momento que yo me estaba bañando pues escucho que de la cocina se cae atrás es pa 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 escucho así en tiradero dije ahorita salgo y los levanto yo estaba solo el martes ok bueno salí de bañarme efectivamente estaba todo tranquilo no había trases tirados dije el sonido de donde pareció sí dije bueno ya me queda así ese mismo martes a las 3 de la mañana me vuelven a dar una cachetadota pero me levanto bien bien enlajado sí me levanto en el momento que yo me levanto veo que en la entradita de la puerta hay una sombra has visto o has conocido las historias de Hackman el hombre es obra de gabardina sí pero bueno pues este era algo similar sombra de ojos amarillos nunca te has topado con la sombra así no no muy terroríficas muy espionantes es algo que dices no manches es un terror fuerte sí he escuchado de esta sombra pero hasta la fecha tengo dudas si es un ángel o es un demonio o es un espíritu son no es que la gente sombra se supone que pero lo del sombrero no sí se supone que son sede intradimensionales pero no son como ángeles ni demonios son otro tipo de gente que vive en dimensiones paralelas a esta ok entonces me topé con esa sombra me paralizó en ese momento yo empecé como que tenía como que un poquito de sensaciones encontradas porque diciendo ¿qué es esto? ¿qué me va a hacer? empecé a decir maldiciones me estaba mal me decía de todo y la sombra se fue dejando hacia atrás hacia atrás pasó en la misma semana había pasado tres, cuatro días en la misma semana me vuelvo a paralizar pero ya estaba totalmente así rígido lo único que podía abrir eran los ojos la tenía frente otra vez en el marco de la puerta sí lo que tú puedes hacer en esos extremos o en esos casos cuando te encuentras en esas entidades mándala al otro lado con decisiones dile todo lo que puedas no te contengas porque yo sé que si en algún momento te gane el miedo te mueres esas cosas van por tu alma yo la logré correr porque te digo a veces salgo bien mexicanote y esas maldiciones me salen y las logro correr sí, las corres o sea, me salen fuertes y las logro correr es como que de alguna manera ellos sientan que no les tienes miedo no les tienes miedo en el plano astral en algún momento si tú has llegado a hacer viajes astrales donde te ves físicamente pero tu cuerpo anda bueno, tu alma anda afuera y te ves tu cuerpo ahí ya acostado tú puedes tener el mismo poder que ellas en el plano astral ¿por qué? porque están en iguales circunstancias a veces lo que no te deja obtener ese poder es el miedo que tienes miedo pero si en algún momento te encuentras algo así en este mundo córre la condición ok te vas a dar cuenta que algo hay o algo te va a pasar porque el entorno del ambiente de tu cuarto de tu casa se empieza a poner frío y tu caliente 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 el cuarto frío tú vas a elevar tu temperatura porque es una reacción natural del cuerpo elevar la temperatura en circunstancias frías pero te vas a dar cuenta que algo está mal porque te va a ser en esa forma yo desgraciadamente en la última no me di cuenta hasta que me paralizó y fue lo único que pude mover fueron mis ojos los únicos las únicas cosas ni un dedo ni mover la cabeza simplemente los ojos así y me di cuenta que ahí estaba vendida otra vez de la única forma que la pude yo quitarme y que ya me desaparecí de esos temores fue cuando hice un ritual de fuego en la noche que recuerdo que esa vez me metí yo dentro de un círculo de fuego hizo unos símbolos de una sol y otras cosas de unas a los lados y a través de unas palabrillas logré sacar una bolita así chiquitita de nube negra y se salió por la ventana a partir de ahí ya no me ha pasado nada me he sentido totalmente tranquilo seguro los perros no tienen miedo y pues bien todo bien todo tranquilo eso estuvo fuerte porque pues dices tú estuviste a punto de poder irte al otro mundo te puedes ir te puedes ir porque no bueno yo no sabía eso digo ahorita ya que bueno que me dices digo nunca me ha pasado algo a ese nivel a mí pero pues igual a la gente que nos está viendo a lo mejor si ha pasado por algo así pero ya saben de qué manera a lo mejor no mostrar miedo generalmente digo el tiempo de dar la experiencia necesaria yo de las cosas que he vivido en el lado de lo paranormal he sabido y he visto que con cosas así puedes alejarlos no te atacan como tal pero tienes que mantener la calma si 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 no es muy fácil también y si no sabes o es la primera vez que te pasa a veces sientes que ya te fuiste nosotros en las investigaciones hemos visto como hay seres que están en su tumba morando y cuando vas a sacarlos porque a veces el permiso nos ayuda mucho al municipio se esfuman o se sumergen en sus tumbas y de repente ya no están los alaridos los lamentos los voces de niño lo que tú ves te ayuda mucho para sobreponerte ante esas cosas cuando te llega el momento de verlas ok y eso es algo padre porque no les tienes miedo sin cautela precaución pero miedo así como tal sabes que si las puedes escurrir que si puedes con ellas ok si en algún momento te gana el miedo pues al igual pierdes si tienes que ser valiente ante estas circunstancias pues Franco muchísimas gracias por haberte dado una vuelta por acá nos quedamos yo creo que con muchas cosas ahí pendientes para seguir platicando igual ahí con el galán ahora que esté aquí por los micrófonos también nos va a contar algunas otras historias de cómo a lo mejor hacen ustedes todas sus investigaciones muchísimas gracias por haber venido por estar aquí con nosotros antes de despedirnos no sé si quieras compartir las redes sociales para que los vayan a seguir igual van a estar aquí en la caja de comentarios para que vayan a ver le vayan a dar link para que vayan a picar el link y vayan directamente ahí a su página y le den like a todo donde estén igual si las quieres compartir también para que las pongan aquí pues primero que nada Pepe pues muchas gracias por habernos invitado por estar aquí en tu programa la verdad para mí es un honor y un placer estar contigo y pues las redes sociales que tenemos son Paranormal Querétaro Fantasmas en Facebook YouTube Instagram estamos igual el programa de SMTV donde pasamos las evidencias es en el canal 217 canal 71 estamos también en radio que es en el 100.7 1.5 en radar y SM es miércoles 10 de la noche programa para que les den si ustedes iré bien recio todos los días es mucho trabajo el que hacen la verdad mis respetos porque es bien complicado andar yendo y viniendo es un gasto muy fuerte luego estar haciendo todo este tipo de contenido amigos es bien complicado y la verdad es que ellos hacen muy buen trabajo se los recomiendo bastante para que se vayan a darle like a su canal y como dicen hacen en vivos todos los miércoles los jueves en SM son los miércoles a las 10 y las investigaciones las hacemos los sábados a las 11 de la noche ok pues hay para que se vayan a asustar porque si se ponen intensas luego las investigaciones entonces para que vayan a darse una vuelta también luego ven los que son las psicofonías después van subiendo todo el material que fueron capturando en esa investigación nosotros sacamos psicofonías sacamos fotografías sacamos videos ok pues bueno amigos sin más por el momento ahí les dejo todas las redes sociales váyanse váyanle a dar like aquí a mis amigos y también los invito a que se suscriban aquí al canal denle like compartan este video espero que les haya gustado dejen su comentario para que tenga más alcance este video y mucha gente lo pueda ver vamos a seguir compartiendo algunos podcast más con ustedes espero que les esté gustando este nuevo formato que traemos de podcast ha sido bien tardado a estar haciendo todo este proyecto pero creo que está valiendo mucho la pena porque estoy platicando con muchísima gente que trae unas historias bien padres y es a mí lo que me gusta como ya saben y pues bueno pues sin más por el momento nos vemos en el siguiente video amigos cuídense nos vemos